La recomendación que haremos entonces como equipo auditor es que se renueve la certificación en ISO 9001 para la Universidad del Magdalena. Con esta afirmación concluyó el plan de auditoría del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, que durante cuatro días se cumplió en la Universidad del Magdalena en búsqueda de la quinta renovación de la certificación de calidad ISO 9001. Pudimos entonces identificar y concluir que la universidad sigue modernizando su gestión a través de una gran inversión en infraestructura, en desarrollos tecnológicos, en herramientas, en dotación de laboratorios. O sea, vemos una universidad moderna, pujante, con beneficios muy tangibles para los estudiantes. El balance positivo del equipo auditor del ICONTEC se dio luego de evaluar los 21 macroprocesos misionales estratégicos de apoyo, control y evaluación del Sistema de Gestión Institucional Integral COGIMAS de la Alma Mater y que demuestran el trabajo cohesionado por mejorar continuamente las condiciones de calidad. Primero nos da como las grandes fortalezas, dice que son muchas. También se evidencia, digamos, lo que ya los pares CNA en los distintos informes de resultados han manifestado, digamos, que la universidad tiene una cultura de autoevaluación, tiene una planeación estratégica articulada con la gestión institucional y el aseguramiento de la calidad. Es muy emocionante ver cómo se evidencia esa cultura del mejoramiento continuo. Todos nuestros procesos fueron muy bien evaluados con, por supuesto, algunas oportunidades de mejora y algunos detalles por ajustar. Pero más allá de eso, lo que está detrás de todo esto es la filosofía de siembra por Unimagdalena, de mejoramiento continuo. Unimagdalena espera el informe final de auditoría donde se otorgue la quinta renovación del certificado de calidad que continuará respaldando la evolución de sus procesos y permitirá seguir trabajando por mantener la acreditación institucional y obtener la acreditación de programas.